La conductora suele opacar la presencia de Galilea Montijo cuando presume la belleza de sus atributos Andrea Legarreta es una de las conductoras estrellas del programa matutino hoy, de la cadena Televisa. Y desde hace algunos años la belleza física de la mexicana ha despertado no solo furor sino también morbo a través de las redes sociales. Y es que la conductora empezó a ser noticia por sus piernas, y así por cada parte atrevida de sus anatomía. Y también hay que destacar que ella misma sabe sacarle provecho a su belleza. Hace algunos días encandiló a muchos con sus fotografías en bikini. Y ahora cautiva con un atuendo que posee transparencias claves y que desde su escote son cada vez más atrevidas, sobre todo porque éstas dejan ver en donde empieza y termina su ropa íntima. Pero también es verdad que son sus piernas las que mayor interés generan entre sus fanáticos. Punto. De ahí que todos amen verla con diminutos vestidos, faldas y shorts como los que compartimos a continuación.